¡Corran a salvarse, pájaro asesino! ¡Pájaro asesino! ¡Papá Pitufo! ¡Grandes Pitufos! ¿Qué sucede? ¡Sálvanos del enemigo volador, Papá Pitufo! ¡Cálmense, cálmense Pitufitos! ¡Es solo una paloma mensajera! ¡A la una mensajera! ¿Qué es lo que trae, Papá Pitufo? Una paloma mensajera lleva mensajes de un lugar a otro. ¡Yo sabía desde antes! Querido Papá Pitufo, hace mucho tiempo desde la última vez que te vi. ¿Podrías venir a visitarme hoy? Tu amigo, el Gran Mago. Me gustaría ir a visitar al Gran Mago, pero creo que hay mucho trabajo que hacer aquí en la aldea. Tal vez en otra ocasión. ¿Te mereces un descanso, Papá Pitufo? ¡Sí! ¡Claro asesino! ¡Ah, sí, sí! ¡Sabremos portarnos bien por un día, Papá Pitufo! ¡Vamos, Papá Pitufo, diviértete! ¡Grand Pitufo, lo haré! ¡Ay, lava las ventanas, limpia la chimenea, lustra los trastos, friega el piso! ¡Quiero aprender magia, no aliviar! ¿Ahora qué? ¿Para qué llevará a Don Gargamel? Él no está aquí, pero yo lo tomaré. Me pregunto qué habrá aquí. ¡Feliz cumpleaños, Gargi! ¿Te quiere, mamá? ¡Cielos! ¡Se oye algo! ¡Será mejor abrirlo! ¡No, cielos! ¿Qué será esta cosa? ¡Vaya! ¡Esto debe ser una especie de removedor de esencia! ¡Ven, Arrael! ¡Ven, mi nino, mi nino, mi nino, mi nino! ¡Ah! ¡Folio, hola! En ausencia de Papá Pitufo, yo, Pitufo Filósofo, me aseguraré de que todos los Pitufos hagan su trabajo con propiedad. ¡La, la, 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 la! ¡Oh, no sé, Filosofo! ¿Qué le parece mi última obra maestra? Ese árbol no está bien y esos colores no son pitufosos, Pintor. De hecho, no hay suficientes árboles. En mi opinión, tu problema es que eres demasiado inimigo. ¡Monde, Felicín! ¿Para qué te desinivas tú, mamá? Algunos Pitufos no aprecian la crítica constructiva. ¡Oye, Filosofo, necesito tu ayuda! ¡Por fin! ¡Un Pitufo que reconoce mis grandes habilidades! Es que no puedo desamarrar mi listón. ¡Esto es muy sencillo! ¡Muy gracioso, bromista! ¡Esto es maravilloso! ¡Así estará bien! ¡Fortachón, portachón, portachón! ¡Has hecho todo mal! ¡Como asistente personal de Papá Pitufo! ¡Yo sé todo y digo que este pequeño leño va arriba! ¡Filosofo! ¡Vaya! ¡Esta es la forma de tratar al asistente personal de Papá Pitufo! ¡Asistente de Papá Pitufo, apuesta que él sí sabe de maña! ¡Fortachón, portachón! ¡Fortachón, portachón! ¡Fortachón, portachón, portachón! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No siento, filósofo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Te sientes bien? ¿Te ves muy pálido? ¡Disculpe, señor! ¡Me parece conocerlo! ¿Que no me reconoces? ¡Soy yo, tontín! ¡Tu hermano! ¡Tu amigo! ¡Gusto en conocerlo, tontín! ¡Ay, filósofo! Filósofo, algo terrible debe haberte sucedido. ¿Será mejor que te lleve a la aldea? Por favor, no quiero causar problemas. ¡Ay, no sé qué sería lo que te pasaría! Con mi pastel de pitufresas volverá el azul a sus mejillas. No, muchas gracias, señor goloso. ¿Seguros de que este es filósofo? Parece que aquello que lo hace ser filósofo ha desaparecido. Ha perdido toda su esencia. Francamente, me agrada más así. ¡Y a mí también! Así que no recuerdas nada, filósofo, siempre decías... ¡Papá pitufo dice! ¿Cómo? Yo no tenía nada propio que decir. Ah, sí, bastante. Escribiste todas estas notas de pitufo filósofo. Pitufo en mano vale más que 100 volando. A menos que sea filósofo, en cuyo caso vale por mil pitufos. ¿Por qué diría yo eso? No tiene sentido. ¡Ay, ay, ay! Esto es terrible. Date una vuelta, Horraldea. Tal vez recuerdes algo. Ah, misia filósofo, ¿qué te parece mi última obra, maestra? Muy bien. Bien, pero ¿qué de los colores? Los colores están muy bien. Bien, bien. Me pasé la mañana empeñado en hacer una verdadera obra, maestra. El cielo está muy bien. Creme de la creme. Suficientes demasiado. Soy un fracaso solamente. Hola, filósofo. Te tengo una sorpresita, mira. No debió haberse tomado la molestia, señor bromista. Oh, cielos, parece que lo rompí. Lo siento mucho, señor bromista. Oye, eso fue una broma, ¿comprendes? ¿Una broma? No, 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 no. El nuevo filósofo es tan problemático como el anterior. Sí, pero es menos divertido. La palabra para describirlo es aburrido. Yo extraño al otro filósofo. Tontín, ¿puedes llevarnos a donde lo encontraste? Tal vez descubramos qué le sucedió. No quiero que se molesten tanto por mí. ¿Qué fue eso? ¿Cuándo le muestre a Gárgamel mi magia? Así que eso le pasó a Filósofo S'ha'queble, a menos que actuemos, Filósofo será tan solo el fantasma de Filósofo ¿Qué haremos eso? Entonces debemos salvarlo, los que estén a favor, digan oui ¡Sí! Vamos, compañeros, recapturamos la esencia de nuestro querido Filósofo ¡Sí! Removedor de esencia, ¿pero cómo funciona? Escucha esto, Gárgamel ¡Ay! Esto tiene mil malvadas posibilidades ¿Qué tiene ese frasco azul, eh? Creí que no preguntarías ¿Cómo papá Pitufo siempre dice esto? ¡Es un Pitufo! ¡La esencia de un Pitufo! ¿Puedo usarla para ser oro? ¡No, no, no, no! ¡La beberé! ¡Debo tener ese frasco! Lo siento, Gargi, pero yo ya tengo mis planes Voy a emplearlo para obtener la magia que ese Pitufo aprendió de papá Pitufo Pequeño sapo, quiero ese frasco y lo quiero ahora ¿Qué, Mesías? No, 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 ¿no podrías devolverme la esencia de Azrael? Sí, ¿por qué no? ¿Eh? ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay, Pitufo! ¡Los atrapé! ¡Ay, yo no supe, con cuidado! ¡Eh, a dónde se fueron! ¡Están en la bolsa! ¿Qué hacemos ahora, eh? ¡Esto! ¡Cuidado! ¡Ahora o nunca! ¡Tienen mi frasco! ¡Tras ellos! ¡Sespirito azul, dame eso! ¡Garga! ¡Atrápalo! ¡Quédate, tontín! ¡Corre! ¡Abrete! ¡Ay, ay, ay, ay! Estuvimos cerca. Ahora hay que devolverle su esencia al Pitufo Filósofo. Yo la tengo, ¿verdad? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tontín, tontín, tontín! ¿Cuándo aprenderás a ser más cuidadoso? Papá Pitufo siempre dice... ¡Mira antes de pitufar! Si siguieras mis consejos, nada de esto habría su centro. ¡Ay, qué pasa, mi mamá! ¡Ay, qué bueno regresar a casa con mis pitufitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué rayos! ¡Papá Pitufo, qué bueno que ya regresaste! ¡Bienvenido a casa, papá Pitufo! ¿Qué es esto, papá Pitufo? ¡Grantes pitufos! Yo sugiero que hagamos un restaurador de esencia. ¿Un restaurador de esencia? ¡Eso es absolutamente ridículo! Yo, por otra parte, tengo una sugerencia particularmente brillante. ¡Silencio! ¡Sí, papá Pitufo! ¿Así soy yo realmente? Pitufitos, finalmente encontré la forma de devolverle la esencia a Filósofo. ¡Ay, qué bueno! ¡A ver, afecto! Señor papá Pitufo, tengo que ser como ellos. Tú serás quien eres, Filósofo, y así es como debe ser. No tengas miedo, Filósofo, somos tus amigos. ¡Sí, claro! Círculo místico, flor de nuez, hagan a Filósofo el mismo otra vez. ¡Ay, Dios mío! ¿Y el Filósofo que eres el mismo otro vez? ¡Ay, tontín, tontín, tontín! ¡Cómo me impacienta que a veces me hagas preguntas tan tontas! ¡Ay, eso es lo más hermoso que jamás me hayas dicho, Filósofo! ¡Bienvenido a casa, Filósofo! ¡Ay! Esto requiere un pastelillo, ¡ah! Te extrañamos, Filósofo. ¡Ay! Mis amigos Pitufos, estoy verdaderamente sorprendido por este desborde de afecto. Y ahora que ya saben cuánto me quieren y me necesitan, yo espero ser tratado con mucho más respeto y aún más... Es bueno estar en casa.